Muy buenas mis amigos y felinas os acordareis aquel juego que subi de no, no os acordareis porque nadie lo vio pero bueno, el smookie aquella cabrita tan adorable pues hicieron otro juego y me encantan estos juegos tan bonitos que tienen Pit, play, palais vamos a ver que tal esta como siempre hay el rumen podría ponerlo mas grande puede ponerlo mas grande vale, ya esta grande Playback Abre de pantalla, tres por mundo, vamos a hacer uno entero, ¿y ahora? Vale, si salto, vale, o sea, si salto, no, no sé qué ha pasado. Algo ha pasado, no entiendo, ah, va como aleatorio, y tengo que conseguir las, 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 vale, 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 no sé cómo va esto, pero vale, bien, te tengo. Me está dando miedo, porque esto indica que en algún momento, vale, ese, ese, ese habrá que hacerlo cayéndose, pues seguramente. Mira, no te voy. ¡Hostia! ¡Oh! Es, es el mono, ¿no? No me doy cuenta. No pues sí. Quiero tomar. ¡Ajá! Es muy mono el, el bicho también, tío. Igual tiene que haber. Vale, pero, 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 pero. Cambia aleatoriamente. ¿Cuando salto o cuando? ¿Cuando salto? ¿Cuando? ¿Cuando salto? ¿Cuando cambia esto? Vale. ¿Y ahora? No. Primera muerte. Vale. O sea que me puedo morir de un golpe. Vale. Antes de hacer un cambio radical. Y, hijo de puu. Hijo de puu. Hijo de puu. Se murió. Se... ¡Ajá! ¡Me jodes! No. Casi. Vale Vamos un poquito jodidos Y... ¡Bien! Vale, o sea, tiene puzzle Tiene su miga, ¿eh? ¡Hostia, aquí poco ha saltado, ¿no? ¿Y ti? ¿Yo? ¿Te ha muerto? Vale Espérate Vale, ya está ¿What? ¿Un boss? Es un boss, ¿no? Una especie de boss ¡Ay! ¡Gelatina! ¡Ya con esto no puedo saltar! Vale Pues sigue saltando, tío No entiendo Vaya Me adelanté Carita Mierda Vale ¡Ahí va! Se me ha ido ¡Vaya! ¿Y cómo es que ahora ha cambiado bien? ¡Puño! Aquí le acabo Aquí le acabo ¡Quieto parado, eh! ¿Qué se puede hacer? ¡2-1! ¡Ahí va a venir! Vaya ¡Vaya! Vaya ¡Vaya! Gracias por ver el video.